Un huevo de polilla dura en formación entre 8 y 10 días. Al aplicar OMI88, los huevos de polilla son humificados desde el interior. Su apariencia externa no cambia. Cuando ya está listo para eclosionar, el huevo cambia de color e incluso se puede observar la cabeza de la larva. El huevo humificado no cambia de color ni sufre deshidratación. Pero si vamos más adentro, vemos que la larva nunca se formó. Homifique los huevos de polilla con OMI88.